Dirigida, escrita, fotografiada y editada por George A. Romero, coescrita por John Russo, protagonizada por Dwan Jones y Judy Odea e inspirada principalmente en la novela de 1954, I am Legend. Con 5 secuelas oficiales, todas dirigidas por Romero y un remake oficial escrito por Romero y dirigido por el maestro del maquillaje Tom Savini, además de múltiples remakes hechos de manera no oficial ya que la película se encuentra en dominio público gracias a un error de los distribuidores que al cambiar el título original de Night of the Flesh Eaters eliminaron la marca de copyright. Tenemos el clásico de 1968 y el filme independiente más influyente en la historia que creó el subgénero de zombies modernos, Night of the Living Dead. La historia sigue a un grupo de desconocidos que toman refugio en una casa de campo en Pensilvania tras ser atacados por un grupo creciente de zombies. El valor histórico de esta película no tiene precedentes ya que si bien no es el primer filme de zombies, ese crédito lo tiene White Zombies 1932 con Bela Lugosi. Night of the Living Dead es la que crea el zombie moderno, entiéndase ese zombie que no viene de la magia negra o el vudú, sino de la ciencia, radiación, virus, contagios, etc. Y básicamente si esta película no existiera, franquicias como Resident Evil y The Walking Dead desaparecerían. Películas como Shaun of the Dead, 28 Days Later, 22 Busan, obviamente Dawn of the Dead que es un remake de la secuela de este filme de 1978 y el remake hecho por Zack Snyder. Los zombies no existirían como los conocemos hoy en día, serían los zombies vudú. Si te gustan las películas de zombies y quieres saber la historia de cómo George A. Romero estuvo a punto de dirigir el primer filme de Resident Evil, te recomiendo que veas nuestro video de las películas que nunca vimos dedicado a esto. La mayoría de la música, si no todas, de este filme, no original, la sacaron de otras películas y series. Sin embargo, como la utilizaron, es tan efectiva que la gente conoce estas canciones, estos temas musicales por Night of the Living Dead. Luego seguimos con la icónica secuencia en el cementerio, donde conocemos al personaje de Barbara y a Johnny, y vemos esta relación entre ellos dos como hermanos, y eso es importante porque establece la dinámica y la importancia de los personajes. Cada uno, no importa cuánto tiempo salga en pantalla, uno tiene una esencia de quién es el personaje. Y eso se ve a través de toda la película, porque el guión hecho por Romero es sublime. Y todo esto se establece mientras a la misma vez nos dan un pequeño foreshadowing de lo que viene al escuchar las radios. Y Romero es brillante porque poco a poco nos da detalles de qué está pasando en el mundo, rompiendo las reglas de mostrar en vez de decir, no, Romero nos dice en vez de mostrar sí. La aparición del primer zombie, como Johnny Staticin, Barbara y la icónica línea. They're coming to get you, Barbara. Para más adelante ver cómo ella cuenta una versión distorsionada de los eventos que nosotros vimos de filmes freaking brillantes porque explora la humanidad y la percepción humana, y cómo cada uno, el propio héroe de su historia, y lo negativo de eso y lo positivo de eso. Es un filme súper interesante desde un punto de vista psicológico. Y, ¿verdad? Como fanático del cine, pues, extremadamente interesante. Un clásico que todo fanático del horror tiene que ver y tener en su colección. El ataque del primer zombie, el escape de Barbara, hasta llegar a la casa, cuando vemos que el zombie tumba la línea de teléfono, y eventualmente ella se encuentra con el cuerpo. Hasta luego encontrar a nuestro inesperado protagonista, Ben, que es un actor afroamericano y por mucho el mejor actor de esta película, y rompió esquema al ser uno de los primeros protagonistas afroamericanos en una película. Lo cual dice mucho de Romero y lo engrandece. Y si bien Romero quizás no lo cogió por su color de piel, no desaprovechó la oportunidad para capitalizar en temas como la tensión racial, las relaciones tóxicas, las relaciones interracial quizás. Y, definitivamente, esta es una película que trata sobre la incapacidad de los humanos de dejar sus diferencias a un lado para conseguir un bien común. Porque al final del día, Night of the Living Dead es una tragedia. Y lo que lo hace trágico es que esta inhabilidad es tan presente e incluso más peligrosa que los mismos zombies que están fuera de la casa. Quizás estoy sobreanalizando, pero hay un aspecto sobre las relaciones tóxicas e incluso sobre las relaciones interraciales. Yo sé que Ben y Barbara no son parejas. Ellos se conocen justo cuando está pasando esto. Pero conociendo a Romero y viendo cómo Ben cuida a Barbara, no sería descabellado pensar que Romero estaba inconsciente que 10 años antes, todavía en Estados Unidos, habían 24 estados que prohibían los matrimonios interraciales. Y no fue hasta el año antes del extremo de esta película, en 1967, que la Corte Suprema invalidó estas leyes y permitió los casamientos entre personas interraciales. Pero quizás estoy sobreanalizando el filme. Lo que sí sé que no estoy sobreanalizando es la parte de las parejas y masculinidad tóxica que se ve en los personajes. Especialmente en las relaciones entre Helen y Harry. Que por cierto, la actriz Marilyn Eastman es una de las mejores del filme junto a Dwan Jones. Y además, hace uno de los zombies, el zombie que se come el insecto del árbol. Mi parte favorita de este personaje es cuando está hablando por primera vez con Barbara y enciende una mecha y Barbara se asusta. Y a lo largo de la película vemos que los zombies le tienen miedo al fuego. Y en esta escena, Barbara le tiene miedo al fuego. Ver esto nuevamente fue súper revelador porque dice mucho la escena. Básicamente, Barbara es un zombie. Es una persona que no está haciendo nada. Y si básicamente los zombies son una metáfora de las personas comiéndose entre sí, cuando Barbara se asusta con el fuego, lo que para mí significa es también como las personas que no hacen nada para detener eso son cómplices. Son tan zombies, son tan monstruos como las personas que hacen, a pesar de que quizás ellas también sean víctimas, pero hay que hacer algo. No simplemente te puedes quedar de brazos cruzados. Lo triste de esto y otra de las capas de la película es que cuando Barbara por fin despierte y sale de su estado catatónico y decide ayudar a Ben, es demasiado tarde y ella es atacada y asesinada por los zombies. Pero lo cool es que es por su hermano Johnny, la versión zombie de Johnny y esto quizás refleja como los traumas del pasado si no son atendidos, si no se busca ayuda o no se recibe ayuda a tiempo, a lo mejor cuando uno quiera salirse de ese círculo vicioso es demasiado tarde. Y quizás todo lo que estoy diciendo hace que los personajes suenan incompetentes, pero no. Una de las grandes cosas que tiene esta película es que los personajes son súper competentes. Barbara por ejemplo, al tratar de escapar del primer zombie, se tropieza por su zapatilla y cae al suelo y sin pensarlo, se quita su otra zapatilla y cuando se mete al carro se da cuenta que no tenía las llaves, así que le quita la emergencia para dejar que la gravedad haga que el carro se mueva, cuesta abajo. ¡Brillante! Son personajes que piensan, son personajes que son tan inteligentes como la audiencia y cuando las comparamos con muchas películas de horror en donde los personajes toman decisiones estúpidas como separarse, bajar al ático, etc. En esta película los personajes constantemente toman decisiones inteligentes y con todo y con eso fracasan. Por ejemplo, ven un personaje súper inteligente, súper proactivo, un personaje que se mantiene en movimiento y quizás ese es su mayor defecto porque si él se hubiera quedado simplemente esperando a que pasara la noche con la barricada y cubriendo esa área o en el sótano posiblemente pudo haber sobrevivido. Además de eso están todas las intervenciones en la televisión donde los personajes se van enterando de qué realmente estaba pasando a través de reportajes y eso es tan entretenido como cuando están tratando de hacer las barricadas en la casa o tratando de matar a un zombie o sea súper entretenido. La cinematografía hermosa la edición no tanto pero no es que está mala la edición está espectacular excepto por un corte y si eres fanático de esta película sabes de lo que te estoy hablando pero ya mismo voy a eso. La cinematografía desde las tomas los cambios los diferentes ángulos el uso de la oscuridad el uso de la iluminación cuando vemos a los zombies acercándose cuando vemos a nuestros personajes desde un ángulo bajo en contraste con el cielo negro y ellos bien iluminados cuando vemos a Barbara caerse y tenemos un doge angle o cuando está en la casa y la está explorando por primera vez y vemos como la cámara va cambiando para darnos una mejor percepción de dónde ella se encuentra el lugar que está pero a la misma vez no lo suficiente como para que se revele todo y no haya misterio siempre hay una tensión ¿por qué? porque el enfoque de esta escena no es que Barbara está moviéndose a través de la casa es el terror que ella siente al moverse de un cuarto a otro sin saber si algo va a aparecer de la nada y cuando subo la escalera y ve el cuerpo ¡Mua! Chef Kiss estas tomas son claramente inspiración para las cámaras fijas en los Survivor Horror Alone in the Dark y obviamente Resident Evil ahora la edición es fenomenal en un 99.99% de la película excepto ese asqueroso jump cut es porque falta un canto de escena entre medio y aparentemente esta no existe se perdió y este corte es la razón principal por la que esta película no va a tener una mejor nota en esta reseña dicho eso entre lo bueno lo malo y lo ok yo le doy al clásico Night of the Living Dead una a menos pero esa es solamente mi opinión ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios como siempre si te gustó este video dale like y compártelo recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido este fue Mac de CinePR y será hasta la próxima a que no te pierdas que no te pierdas ¡Suscríbete!